Sí, así lo es. Es una fecha, pues, la del Día del Albañil, como todos comúnmente la conocemos. Pues aquí en Numarana hay una traición. La gente sube al cerro, baja a la cruz, le hacen una festividad ahí a la Santa Cruz. Y después, el día de ayer, la llevan de nuevamente al cerrito. Y así, en distintos puntos del municipio, se realiza esta emotiva fiesta. Hasta, tocante a lo del 5 de mayo, pues, es una fecha muy importante para los mexicanos. Darles el caso que, como lo dije en nuestro discurso, es una hazaña heroica, porque en aquellos años nuestro país apenas se constituía como nación. Éramos un país, así que, muy niño aún, pero ya mostrábamos pasos de valor. Y pues, resaltar la heroica hazaña del general Ignacio Zaragoza y todos los que lo acompañaron, como lo mencioné, también hubo michoacanos en la primera línea de ataque. Eso es muy relevante, es algo que hay que rescatar, que se desconocía, o estaba por ahí escondido en los libros, pero sí hay que rescatarlo. Como michoacanos, eran gente de, casi en la totalidad, gente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, yo creo que la cuestión de los michoacanos está vigente en cada época de la historia. A veces, donde pensaríamos que no estábamos, ahí estábamos presentes. La responsabilidad como presidente municipal no solo es la administración, sino también, pues, de alguna manera llevar a nuestro municipio a buen término y que la gente confíe en nosotros. Es la importancia de nosotros, de que la gente vea en nosotros una persona en la cual puede confiar y que tiene que acercarse para hacernos saber sus inquietudes. Fue motivo porque, pues, así lo demarca, así lo detona nuestra historia. Y tenemos que darle a la gente esa parte, tenemos que hacer que la gente recuerde estas fechas porque son épocas fundamentales que marcan. Desgraciadamente se ha ido desvaneciendo el porqué también de tan emotivo acto, porque yo pienso que si no son los niños y si no les empezamos a inculcar a ellos ahorita el rescate, tanto de las tradiciones como de ese sentido patriótico, pues, algún día quizás perdamos hasta la identidad porque somos una mezcla de... Ya de por sí y por naturaleza somos mestizos, somos una mezcla. Y luego empezamos a adoptar costumbres norteamericanas, y luego europeas otra vez, y entonces somos una mezcla. Entonces, estamos perdiendo ese patriotismo, estamos perdiendo nuestra propia identidad. Tiene que haber una nueva generación que vuelva a sentir por su patria. Hay buenas noticias porque estamos continuamente gestionando. Es una tarea principal ante la adversidad en los recursos. Ustedes saben la deuda de dos millones y medio, los tres millones y medio recortados en el presupuesto. Pues vamos a subsanarlos con gestión, y en eso estamos. Tuvimos una plática con el gobernador, ya nos tocó la audiencia el jueves de la semana pasada, y pues le estuve planteando los problemas principales que tiene nuestra población. Yo lo comenté con él, estuvo ahí el licenciado Jaime Márez Camarena, estuvo también el que es ahora el encargado de CEPLADE, estuvo también el licenciado Ramón Maya, y la verdad pues fuimos atendidos de muy buena manera. Esperemos que no solamente sea la atención, sino que también el resultado de esa reunión, que los resultados sí se vean durante el año. Que el hecho de que nos haya escuchado el gobernador se refleje en resultados, es lo que yo quisiera que sucediera. ¿Cuál fue el tema central de esa plática? La obra pública, ustedes saben en Numarán, hay un atraso en obra pública, principalmente en eso, ahorita el municipio está tranquilo en cuestión de inseguridad, hay muy poco índice delictivo, estamos ahorita viviendo una situación de paz, ahorita el tema principal de la obra pública, el déficit que tenemos. Puede que la construcción de un auditorio, el cual no tenemos, la reubicación del centro de salud, sustitución del cual tenemos ahorita, después la construcción de los puentes peatonales a lo largo de la carretera de Numarán, a la piedra que ustedes saben que ya se convirtió en alta velocidad, entonces la gente está corriendo un alto riesgo. Fueron esos puntos relevantes, también estuvimos por ahí platicando los temas del agua potable, las situaciones de ese estilo, y pues me comprometí con él a no ser un presidente de llevarle y traerle chismes, yo creo que para eso él tiene gente que le está informando, sino más bien un presidente que esté trabajando, en cuanto toca mi territorio, trabajando. ¿Y en las obras que se están ya haciendo en el municipio, cómo va el avance, por ejemplo, en los caminos que se están construyendo, los laterales de la cañada, por decirlo? Van avanzando, no se han dejado de trabajar, llevan un avance significativo, claro, ahorita nos hace falta inyectarle recursos, y en eso estamos en busca de, para poder aplicarlos, y que se ejecute rápido, lo más pronto posible las obras que hemos empezado. Hay un tema preocupante, nos comenta el IFE, que el INEGI le pasó un mapa, donde las cañadas se lo contabilizaron a la piedad, siendo que no es así, siendo que las cañadas pertenecen al municipio de Numarán, entonces vamos a mandar una carta al Congreso, para que verifique, pues de alguna manera si cometió el INEGI un error, con dolo o sin dolo, que lo corrija, porque pues eso nos está perjudicando en la cuestión de la administración del recurso, nos está llegando menos recursos, y el fraccionamiento, pues es una, viven muchas familias. Aquí en este caso, entonces ustedes pagan los gastos, pero no reciben las percepciones que pudiera generar. Los servicios de seguridad pública, alumbrado, agua potable, todos los servicios, pero nosotros no estamos recibiendo el ingreso que deberíamos, por esos habitantes, entonces vamos a mandar una carta al Congreso el día de hoy, para que el Congreso pues tome cartas en el asunto, y haga las cosas como se debe. En caso de que proceda, o que debe de proceder, por supuesto, ¿cuánto tiempo cree que se tarde en que ya tengan respuesta, y lo adjudiquen a Numarán? Desgraciadamente, este año ya dudo que suceda algo, pero el año posterior, ojalá que suceda. Eso necesita del INEGI corregirlo a pausa gigantados, o sea, es una cuestión preocupante, y no pueden ser culpables de un conflicto inclusive, porque no lo ha habido, o sea, todos reconocemos el territorio de Numarán, donde empieza y donde termina, entonces es ilógico que hayan hecho estos amigos del INEGI. Pues ahí está. ¿Ha habido algún reclamo directamente del INEGI? No, no lo ha habido, estábamos en espera de tener más documentación, ayer ya los tenemos, porque los del IFE, a ellos les dieron, los del INEGI, un mapa donde marca, allá el fraccionamiento del lado de la piedra, y les digo, pues es algo ilógico.